Ante la poca espalda que puede llegar a tener Quinteros Al no haber entrenado ningún otro equipo del fútbol argentino También con todo ese prejuicio que se tiene con las ligas del exterior Quinteros necesita construir a partir de los resultados Y si no se le dan los resultados La gente va a comenzar a mirar de reojo No solo al equipo que ya lo mira de reojo Porque entiende que faltan refuerzos Sino también a su entrenador Que hasta el momento no es responsable Pero que también no nos vamos a hacer los boludos Tiene que ser el que encarride la cuestión de alguna manera Ya sea potenciando jugadores Ya sea exigiendo refuerzos Y también obviamente cambiando Si las cosas no van bien